Buenas tardes, tal y como tú afirmas, en esta comunidad se viven momentos de mucha tensión luego de que seis de sus municipios fueran muertos y que en la mañana de hoy se incrementaran de manera sorpresiva todo el patrullaje policial en calles y avenidas de este sector, Los Alcarrizos. Portando armas largas, el cuerpo élite recorrió toda la zona, incluyendo los hogares donde esperaban por el cadáver de sus parientes. Yo no me acuerdo de decir que esto está feo y que estamos muy dolidos, nada más. Porque eso se ve muy feo, toda esa matanza. Tenían que cogerlo preso y depurarlo y meterlo. 30 años, pero preso, no muerto. Deben de hacerlo, porque hay cosas que no son reales. Donde hay seis, posiblemente puedan haber dos. Yo no digo, yo no soy de aquí ni tengo derecho a opinar, pero también ahí había un joven que son joven sano, que no son de nada. No porque él era mi sobrino, pero él lo está defendiendo el barrio y adopté. Y a más de lo que habían ahí. El padre de Jeffy, el cojo, supuesto jefe de la banda, quien fue abatido junto a otros cinco, incluyendo dos policías, pidió a la Procuraduría General de la República una profunda investigación. Investigar ese caso, porque eso es un caso, una barbarie lo que hicieron la policía, con un inválido de 13 años, una silla de ruedas. ¿Cómo le va a ir a parar a una persona que no tiene ni pie ni mano? Que hay que dar la comida en la boca, que hay que dar el desayuno. ¿Cómo tragar un revólver? Que pongan la cosa donde van, porque aquí no hay pena de muerte para matar cinco personas como que son pollo. Y mientras la presencia policial custodia la tensa barriada, los dolidos parientes insisten en que el cabo Steven Lechapel fue confundido en la escena del crimen. Porque si mi hijo hubiese andado con un chaleco, pues no lo matan. Le hubieran dado un tiro en la cabeza, me supongo. A él le dieron tres tiros en el pecho. Y mi hijo no pertenece a ninguna pandilla, vuelvo y reitero. Mi hijo simplemente llegó a ese lugar, vio a esas personas que son vecinos de donde él vive, se paró a saludar, se paró a saludar, y ahí la policía llegó y emprendió a tiro con todo el que estaba ahí, incluso hasta un niño, un chico que llegaba de trabajar, que lo están velando allá delante, también dice que lo asesinaron. Y ellos se lo llevaron junto con los malos. Ay, yo quiero que le limpien su nombre. No quiero que sigan diciendo que era una rata. Ay, no, mi hijo, no era eso. Ay, Dios mío. Ay, si es de los hijos con los malos. Aunque las Mercedes de los Arcarrizes defienden a sus muertos, Ay, pobre de ti, mío. El informe policial sostiene que se trató de una banda denominada Los Papo Trenza, abatidos en un supuesto intercambio de disparo. La Policía Nacional daba seguimiento a los integrantes de una peligrosa banda que se dedicaba a cometer distintos actos de barbarie y tortura en contra de personas que se le atribuye también muertes, robos, asaltos, secuestros. Y en la noche, agentes policiales que le daban seguimiento y que trataban de apresarlo en atención a órdenes de arresto, hicieron contacto con esto. La tensa calma en el sector la imponen más de 60 agentes del orden desplegados en la zona para evitar ataques de otros miembros de la supuesta banda que vivía en disputa con parte de los miembros de los hoy abatidos. Sin embargo, los dolientes de las víctimas esperan que la Procuraduría General de la República realice una profunda investigación que arroje la verdad de los hechos. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.